¡Upa! Voy a hacerte una casa en el aire Solamente pa' que vivas tú Después le pongo un letrero bien grande En uve blanca que diga Adaluz Después le pongo un letrero bien grande En uve blanca que diga Adaluz Cuando a la luz sea una señorita Y llegue alguno y le hable de amor Ese tipo tiene que ser aviador Para que pueda hacerle una visita Ese tipo tiene que ser aviador Para que pueda hacerle una visita ¡Ay! El que no vuela no sube A ver Adaluz en las nubes ¡Ay! El que no vuela no sube allá A ver Adaluz en la inmensidad Voy a hacer mi casa en el aire Pa' que no la moleste nadie ¡Ay, hombre! Florentino es el único que tiene casa ¡En el aire! ¡Gracias! Si te preguntan cómo se sube Quiero decirle que muchos se han perdido Para ahí al cielo creo que no hay camino Nosotros dos iremos en una nube Para ahí al cielo creo que no hay camino Nosotros dos iremos en una nube Como esa casa no tiene cimiento Iré el sistema que he ideado yo Que la sostienen en el firmamento Los angelitos que le pido a Dios Que la sostienen en el firmamento Los angelitos que le pido a Dios ¡Ay! El que no vuela no sube A ver Adaluz en las nubes ¡Ay! El que no vuela no sube allá A ver Adaluz en la inmensidad Voy a hacer mi casa en el aire Pa' que no la moleste nadie ¡Ay! El que no vuela no sube Cuando en la nube ven una persona Allá en la tierra exclamarán el grito ¡Qué pretencioso se puso escalona! ¿Quién me hará luz con los angelitos? ¡Qué pretencioso se puso escalona! ¿Quién me hará luz con los angelitos? ¡Ay! El que no vuela no sube A ver Adaluz en las nubes ¡Ay! El que no vuela no sube allá A ver Adaluz en la inmensidad Voy a hacer mi casa en el aire Pa' que no la moleste nadie Un poquito de biche